El índice general de la BBL mostró un comportamiento plano, mientras que el selectivo retrocedió a menos 0.49%. Los papeles mineros lograron alzas ante una subida en los precios de los commodities, pero no lograron compensar la caída de los sectores financieros y eléctricos. El monto negociado de la cesión fue de 38 millones de soles, destacando el movimiento de las acciones de Credit Corp. El oro revirtió las pérdidas generadas tras el anuncio de datos de empleo estadounidense y terminó la cesión con una ganancia de 0.34% debido a que no se logran disipar las preocupaciones sobre la recuperación de la economía. Por otro lado, el cobre mantiene su tendencia al alza, esta vez apoyado por una reducción en la producción de minas ubicadas en América del Sur. El incremento de no minas no agrícolas en Estados Unidos fue de 4.8 millones en el mes de julio, de acuerdo a lo reportado por el Departamento del Trabajo. Este es el mayor avance del que se tiene registro. Asimismo, la tasa de desempleo se redujo a 11.1% en medio de la reactivación económica del país. El tipo de cambio retrocede 3.52 soles en un escenario de índices bursariles al alza y una mejora en el precio del cobre. No te olvides de dar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.